El verdadero secreto de las relaciones humanas es prohibido exigir. Exigir es lo peor que podemos hacer, porque levantamos un muro en el otro y hacemos muy difícil el cambio. El cambio de los demás siempre tiene que ser voluntario e ilusionante. Os voy a poner un ejemplo. Si mi pareja viene esta noche, enfadada por algo del trabajo, y empieza a romper los platos y los vasos contra la pared, yo lo que haré es, al cabo de un par de días, escribirle una nota, sin exigencias, solo con sugerencias. Y le diré, cariño, eres la persona más importante de mi vida. Si tuviese que ponerte una nota, te pondría un 10. Ahora bien, ya sería para 12 si no rompieses nada cuando estás enfadada. Podemos ir a un psicólogo e intentar que aprendas a digerir las emociones de otra manera. Pero créeme, cariño, si no lo puedes evitar, yo te querré siempre igual. Esta es una frase modelo de la sugerencia donde está prohibida la exigencia. Así, si decimos las cosas así, todo el mundo tiene ganas de cambiar y está abierto o abierta al cambio. Por lo tanto, si quieres mejorar mucho tus relaciones personales, recuérdalo, prohibido exigir. Solo plantea las cosas a nivel de sugerencia, con amor, ilusión y tranquilidad. Gracias por ver el video.